Te enfocaste en lo malo, cuando solo tenías que dejar ir el pasado y caminar hacia el futuro. La vida, cuando uno envejece, nos va quitando cosas. Y eso, eso es parte de la vida. Pero, nos percatamos cuando empezamos a perder cosas. Observo a mi alrededor tantos rostros jóvenes y pienso... ...que tomé todas las decisiones equivocadas que puede tomar un hombre maduro. He dilapidado todo mi dinero. He ahuyentado a todo el que me ha querido. Y ahora, ya ni siquiera resisto ver mi rostro en el espejo. Estamos en el infierno, caballeros. Créanme. Y... ...ahí podemos quedarnos. Dejar que nos hagan pedazos. O... ...o pelear para volver. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa que tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces. Pero debes ir dispuesto a que te den golpes. Y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor. Si de veras te importa algo, lucha por ello. Si vas con un muro, atraviesalo. Hay algo que necesitas saber sobre el fracaso, Tintín. Que no debes dejar que te venza. Tengo todo lo que necesito aquí conmigo. Nunca se sabe con lo que uno se va a encontrar. Se aprende a tomar la vida como bien. Creo que la vida es un regalo y no quiero desperdiciarlo. Algo que valga cada día. ¿Saben quién heredará la tierra? Los vendedores de armas. Porque el resto está muy ocupado matándose. Es el secreto de sobrevivir. No ir a la guerra. En especial consigo mismo. El miedo es una enfermedad. Se mete en el alma de cualquiera que lidia con él. Ya ha contaminado tu paz. Sácalo de tu corazón. La confesión es un alivio. Me han dicho, te quita un peso de encima. Recuerda, te dije que una mente enojada es una mente limitada. De hecho, pierdes la cabeza. Y hacia donde va tu mente, irá tu cuerpo. El valor verdadero no es saber cuándo quitar una vida, sino cuándo perdonarla. Para una persona que no perdona, el vivir es peor castigo que la muerte. El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira al odio, el odio lleva al sufrimiento.